Un aviso con voz propia. Nunca soñé correr sin llegar más cerca tuyo. ¿Cómo llega a mi lugar el amor por sorpresa? Un tsunami sanador, increíble por dentro. Quiero aprovechar la música de cada día. Es fundamental que colabore en la palabra autorizada y el amor incondicional para el crecimiento de Bihari. Bihari